Gali Galeano habló de todo desprestado, la nueva serie que contará la historia de su vida. ¿Qué nos dijo? Pues atentos a Entretenimiento RCN porque les tenemos toda la información. J Balvin sufrió un accidente en un avión. Antes de despegar, la aeronave se salió de la pista. Más imágenes del momento se las muestro al final de la emisión. Los espero. Pensé que nos iba a dejar sin ver si entraba o no, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el Mágico Mundial de Entretenimiento. Comenzamos con toda la información. Les cuento, J Balvin sufrió un accidente en su avión privado. Atención a esta cima. ¿Y bien? ¿Sabías que la evolución del descanso ya llegó a Colchones Spring? Visita nuestras tiendas Spring a nivel nacional. Este martes estrena la serie Todo Desprestado que contará la vida de Gali Galeano. Entretenimiento RCN dialogó con el artista que inspiró a esta producción. Se te ha quedado el Facebook abierto y por no estar con... Últimos capítulos del bloque de búsqueda de Arnán con sus colores. Compras Smart Kids en prepago claro desde... Y los dejamos con buena música. Te ha sido pelado. Pelioche para todos. Chau, chau.